Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva capacitación de Pymes al Mundo. Ahí les voy a pedir que, mientras van ingresando todos, que los que me están escuchando bien, que me lo pongan en el chat, así sabemos que me están oyendo. Ahí Maximiliano dice buenos días. Buenos días para vos, Maximiliano. Se escucha perfectamente. Gracias, Maxi. Roberto, buenos días. Bueno, perfecto. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a una nueva capacitación de Pymes al Mundo. Parte de este ciclo de capacitaciones que estamos haciendo desde comienzo de año. Organizado por Pymes al Mundo, que es un programa de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Y coorganizado con la Agencia de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires, InvesBA. Bueno, muchas gracias, Cami y Cano, que nos estuvo ayudando con la organización del evento. Para los que se conectan por primera vez, esto es Pymes al Mundo. Es un programa de fomento a los negocios internacionales de las Pymes argentinas. Tenemos muchos servicios de comercio exterior para las empresas que se registran en el programa. Y uno de ellos es este ciclo de capacitaciones. Lo que hacemos es ir desde lo más inicial del mundo exportador. Digamos, por qué es importante exportar, qué es una exportación. Esa fue nuestra charla de marzo. Y sí fuimos avanzando sobre todo el ciclo de internacionalización. Hasta llegar a la charla de hoy. Que nos acompaña Guido Barbarosch, que enseguida le voy a estar presentando y darle la bienvenida. Bueno, así que eso es nuestro ciclo de capacitaciones. Pero bueno, Pymes al Mundo es un programa más amplio. Como les decía, es un programa de servicios de comercio exterior para Pymes. Si ustedes quieren, nos pueden visitar en pymesalmundo.com. Y ahí van a encontrar que tenemos capacitaciones, herramientas de inteligencia comercial, podcast, calendario de eventos, links de interés, oportunidades comerciales, internacionales. Así que, bueno, a los que nunca nos habían conocido, digamos, y son una pyme, pueden entrar en pymesalmundo.com. Y en el botón que dice Sumate pueden registrar a su empresa. Y una vez que se registran, nosotros les enviamos un mail con un usuario y contraseña. Y pueden agregar, en el sitio también tenemos un directorio de empresas. Tenemos cerca de 200 empresas que, aparte de registrarse en Pymes al Mundo, subieron su perfil. Subieron su catálogo de productos, sus datos de contacto. Entonces, cualquier interesado los puede contactar a través del sitio. Ya son más de 600 las empresas que se registraron en Pymes al Mundo. Que participan de alguna forma en las actividades, en las capacitaciones, en las oportunidades comerciales. Ahí, estudiantes pueden registrarse, nos pregunta Delfina. Pymes al Mundo, las capacitaciones como estas son abiertas al público en general. Lo que es Pymes al Mundo, el programa específico, es para empresas. Para empresas que buscan internacionalizarse. Para las que exportan esporádicamente, o nunca lo hicieron y quieren iniciarse en el tema. Así que, son todos más que bienvenidos. Y bueno, hecha la presentación, ahora sí vamos a arrancar con la actividad de hoy. Le voy a presentar a Guido Barbaros, que es abogado, socio del estudio Barreiro, profesor de la UBA, y miembro de las Comisiones de Arbitraje y Derecho Comercial y Práctica Comercial de ICC. Bienvenido Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Manuel? Muchas gracias por la invitación. Y como dice, digamos Manuel, hoy vamos a estar viendo... Perdón, un segundo, voy a compartirles pantalla. Sí, mientras compartís pantalla, les hago unos pequeños anuncios. La capacitación está siendo grabada, así que después, mañana, pasado mañana, seguramente mañana, vamos a estar mandándoles el link de YouTube para que la puedan repasar. Y si tienen alguna pregunta, la pueden escribir por el chat. Yo las voy a estar filtrando, se las voy a estar transmitiendo a Guido oportunamente. No lo voy a interrumpir todo el tiempo, pero cada tanto lo interrumpo y le hago las preguntas que estén pendientes. Así que cualquier cosa nos pueden escribir por el chat. Bárbaro, ¿están viendo bien la presentación? Perfecto. Excelente, muchas gracias Manuel nuevamente. Bueno, hoy vamos a estar viendo algunos conceptos que tienen que ver con el contrato de compraventa internacional de mercancías. Y generalmente, y un concepto muy importante que hay en este tema, es el de la autonomía de la voluntad. ¿Esto qué quiere decir? La autonomía de la voluntad tiene dos significados en el contrato de compraventa internacional, como en otro tipo de contratos. Uno, que ustedes como empresarios pueden decidir si realizan o no realizan ese contrato. Y ya habiendo tomado la decisión de participar en ese contrato, lo que es muy importante es ver la manera en que pueden regular ese contrato. Y como vamos a ver a lo largo de la conversación de hoy, hay diferentes maneras en que se puede plantear esta regulación. Y el hecho de que sea un contrato de compraventa internacional agrega un nivel mayor de autonomía de la voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque si estuviéramos en un contrato local o doméstico entre dos partes que tienen domicilio en la República Argentina, las partes no podrían adoptar un derecho diferente que el derecho de la República Argentina, que en este caso sería el Código Civil y Comercial de la Nación. Si estamos hablando de un contrato de compraventa internacional, eso permitiría elegir un derecho de alguno de los países de las partes, esto en una cláusula que vamos a ver un poco más adelante de elección del derecho aplicable, o también, eventualmente, y también lo vamos a analizar en la conversación de hoy, la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercancías. Digamos, más allá de que la Convención de Viena contiene varios supuestos donde se aplica esta convención sobre la que vamos a estar hablando en el día de hoy, uno de los supuestos en los que estamos frente a un contrato de compraventa internacional de mercaderías es cuando las partes que intervienen tengan establecimientos en dos estados diferentes. Y antes de entrar a supuestos concretos que se pueden ir planteando, o que se les pueden ir planteando a ustedes como empresarios, veamos que en estas situaciones de derecho privado, donde rige la autonomía de la voluntad, ¿cómo se rige la relación entre las partes? ¿Qué pasa si el día de mañana existe un conflicto? Bueno, la primera, el primer supuesto es el contrato, que es lo que ustedes pactaron. Y ya vamos a ver que puede haber varios tipos o varios escenarios o varias formas de detallar o de reflejar las obligaciones de las partes. Pero en el primer lugar, si tenemos un conflicto, lo primero que tenemos que analizar es qué dice ese contrato que ustedes firmaron. Después del contrato vamos a tener el derecho elegido por las partes. Y decíamos, en primer lugar, si estamos en un contrato doméstico celebrado entre dos partes que tienen domicilio en la Argentina y que no tienen ninguna conexión internacional, vamos a ver el contrato y después vamos a ver el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Pero si ustedes celebraron un contrato y en ese contrato eligieron un derecho aplicable, se va a aplicar el derecho aplicable que las partes hayan elegido. Y si las partes no eligieron el derecho aplicable, vamos a ver el último ítem, que es que se van a aplicar las normas que prevea el derecho internacional privado. Y hay varios supuestos en los cuales los países a los cuales pertenecen las partes ratificaron la Convención de Viena de 1980, entonces se va a aplicar esa Convención de Viena de 1980, que en la Argentina es la ley 22.765. Y como pueden ver, ahí a la derecha, en el mapa mundial, todas las zonas sombreadas en verde son países que ratificaron la Convención de Viena de 1980. Con lo cual es bastante amplio la posibilidad de que esta Convención de Viena de 1980 le sea aplicable a la relación entre las partes. Y, digamos, algo a lo que se enfrentan muchas veces las empresas, que también nos enfrentamos a los abogados cuando potencialmente nos llega un conflicto, es que el contrato de compraventa local e internacional de mercancías puede celebrarse tanto con un intercambio de e-mails, un acuerdo entre las partes, la emisión de la factura de exportación, o hay veces que las partes invierten, digamos, invierten mucho tiempo, energía, en celebrar un contrato que puede ser de valores muy, digamos, muy elevados, entonces redactan diez carpetas con ese contrato de compraventa internacional de mercancías. Y hoy vamos a ver y vamos a analizar determinados riesgos, cómo minimizarlos, qué pasa si tenemos el contrato que es solo un intercambio de e-mails, si una emisión de una factura, una orden de compra, o si tenemos un contrato muy extenso, o si tenemos un contrato intermedio, y en este sentido la ICC o la Cámara de Comercio Internacional saca modelos de contratos que son neutros desde el punto de vista que no están pensados desde el lado del comprador ni desde el lado del vendedor en particular, y que contiene, digamos, más allá de que ustedes lo puedan utilizar o no, contiene una guía de las cosas en las que las empresas deberían pensar cuando están celebrando un contrato de compraventa internacional de mercancías. Hoy no vamos a ver, digamos, en todo el detalle este modelo ICC de contrato de compraventa internacional de mercancías, pero, digamos, para darles una noción de cómo podría plantearse ese contrato, lo que ustedes van a tener es una parte con condiciones específicas, que es donde ustedes van a ir chequeando cuáles son las situaciones que se pueden plantear en cada situación y cuál es la que eligen, y una parte B de condiciones generales, que está compuesta de 14 artículos, donde si ustedes no eligieron, no cliquearon, por ejemplo, cuál es la cláusula de Incoterms o la regla de Incoterms que eligieron, por default la va a elegir el propio contrato en la parte general. Pero básicamente en la parte especial van a encontrar que hay que describir la mercancía vendida, el precio que se va a pagar por la mercancía, las condiciones de entrega, fecha de entrega, inspección de la mercancía, y así sigue. Ido, aprovecho el silencio y te transmito una de las preguntas que llegó de Alejandra. Nos dice, si es un contrato comercial internacional y está determinado el Incoterms, ¿también va a definir el tema del derecho aplicable? Es genial, porque Alejandra me está dando pie a lo que venía, está muy bien la anticipación de la pregunta, y la gente que está más involucrada en temas de comercio internacional conoce las reglas Incoterms 2020. Y hay cuestiones que son muy importantes, digamos, estas reglas Incoterms 2020, y hay cuestiones que están comprendidas en las reglas Incoterms y otras que no. Entonces, lo que es importante tener conocimiento es que pese a que uno pudo haber elegido una regla Incoterms, eso no quiere decir que todo el contrato de compra-venta internacional vaya a estar regulado. ¿Y cuáles son, entonces, las cuestiones que comprenden las reglas Incoterms y cuáles son, digamos, las que no comprenden? En general, las reglas Incoterms distribuyen riesgos y obligaciones entre las partes. Pero las cuestiones no reguladas Incoterms, voy primero, aunque está última en la diapositiva, la que preguntó Alejandra, no regula cuál es el derecho aplicable y tampoco regula cuál es el sistema de resolución de disputas. Con esto lo que quiero decir es está bien elegir, digamos, las reglas Incoterms, está muy bien elegir una cláusula Incoterms, esto ya forma parte de la práctica de todas las empresas, pero lo que no hace la regla Incoterms es definirme el derecho aplicable y el sistema de resolución de disputas si yo tengo un conflicto. Sí va a referirse esa regla Incoterms a las obligaciones de las partes y cuando se tenga que resolver la cuestión sí va a haber un tema de tener a esa regla Incoterms como parte de mi contrato. Pero no me está diciendo si aplica el derecho argentino, no me está diciendo si aplica el derecho del país del importador, si es que el argentino era vendedor, por ejemplo si fuera algún estado de los Estados Unidos de Norteamérica y algo que es muy importante y que también vamos a ver en la conversación de hoy es no me define quién va a resolver la disputa o la controversia que puede existir entre las partes que podría ser en anticipo un juez estatal argentino podría ser un juez estatal del Estado de los Estados Unidos de Norteamérica donde se haya importado la mercadería o podría ser un sistema alternativo de resolución de disputas que también vamos a ver en la conversación de hoy como es el arbitraje comercial internacional. Entonces, ¿qué otras cuestiones además de la que preguntaba Alejandra no prevén las reglas Incoterm? Uno, si existe contrato de compra-venta. Segundo, especificaciones de la mercadería vendida. Tampoco me establece el tema de cómo se paga el precio. Remedios, esto es muy importante, en caso de incumplimiento de una de las partes, consecuencias de la demora y otros incumplimientos. El tema que vimos con el COVID con su máxima extensión, cómo se regula la fuerza mayor o la excesiva onerosidad en el contrato de compra-venta. Tampoco establece cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual. Y uno de los temas que estábamos analizando y que me parece vital a la hora y esta conversación de hoy tenía que ver con el tema de mitigar riesgos y que es algo que a las partes que ingresan en un contrato de compra-venta internacional deberían prestarle atención, es qué pasa si digamos hay demoras o por alguna circunstancia no se entrega la mercadería. y en esto el contrato para darles un ejemplo y de nuevo vuelvo a esto porque es muy importante y quiero detenerme porque es vital digamos tenerlo en el radar. yo les decía al principio ustedes pueden tener un intercambio de emails y una factura y generalmente los empresarios y está bien porque la mayoría de los casos no son situaciones patológicas la mayoría de los contratos se cumplen se limitan a digamos o piensan con razón que el contrato se va a cumplir sin ningún inconveniente y esto es la regla en la mayoría de los casos pero los contratos están redactados para ver qué sucede frente al incumplimiento y la idea es que el incumplimiento no llegue pero el incumplimiento puede llegar o podemos tener una catástrofe como fue el COVID o pueden surgir situaciones propias de la responsabilidad de las partes y entonces este intercambio de emails esta orden de compra de la que hablamos al principio y solo una factura puede generar que frente al incumplimiento frente a falta de pago del precio o una situación donde no me entregan la mercadería que yo había adquirido tenga que empezar a pensar en ese momento y no previamente y no anticipándome cuáles son mis derechos dónde los voy a poder ejercer cuáles son mis riesgos y en materia de riesgos algo muy importante a tener en cuenta es qué riesgos asumen las partes sobre todo la parte vendedora cuando se está comprometiendo a entregar la mercancía y uno puede decir bueno cómo sé qué riesgo tengo y para analizar ese riesgo si no tengo un contrato con mayores detalles como podría ser el contrato modelo de ICC lo que me va a ocurrir es que voy a tener que hacer toda una investigación que obviamente nadie la hace de antemano de cuál es el derecho aplicable y qué sanciones prevé ese derecho aplicable para la falta de cumplimiento por ejemplo o en la entrega de la mercadería o en la calidad de la mercadería o situaciones similares entonces lo que trae el contrato de ICC y de nuevo el contrato de ICC hablábamos de la autonomía y la voluntad puede ser modificable o ustedes pueden tener su propio modelo de contrato pero lo que trata el contrato es límites a la responsabilidad por demoras y límites a la responsabilidad por falta de entrega y yo les pongo un ejemplo concreto que podría decir uno puede volcar en su contrato para minimizar el riesgo y esto es un ejemplo dijimos autonomía de la voluntad esto es negociable se puede modificar uno podría decir yo voy a limitar el riesgo o sea lo máximo que me va a poder reclamar el vendedor por un incumplimiento total del contrato es el valor del precio de la mercancía entonces yo le estoy poniendo un tope y no no me van a poder hacer otros reclamos yo de alguna manera estoy minimizando los riesgos de esa falta de entrega o de algún conflicto que yo podría tener un tema interesante y esto se ve mucho en la práctica es que se prevea y esto lo veo mucho en la práctica y muy pocas veces está previsto en los contratos es a veces alguien necesita recibir la mercadería en determinado momento y doy un ejemplo concreto uno dice tengo una importación no sé de China y necesito recibir trajes de baño si yo no los recibo en la temporada y me los entregan seis meses después esos trajes de baño ya para cuando los recibí no los puedo vender están pasados de moda y para la temporada que viene tampoco los voy a poder vender el contrato modelo de ICC establece y esto es bastante sugerible digamos vale la pena sugerirlo para incorporarlo a los contratos es una fecha de rescisión esto que quiere decir las partes se ponen de acuerdo que si para determinado momento la mercadería nos fue entregada y aún en caso de fuerza mayor la parte compradora puede rescindir el contrato y las partes se pusieron de acuerdo en que ese plazo para la entrega de la mercadería era esencial no importa si hubo va a tener consecuencias en cómo incumplió la parte si fue fuerza mayor o si fue digamos una situación que se le puede imputar a una de las partes va a tener una consecuencia en cuanto a la responsabilidad de la contraparte con la responsabilidad de la parte vendedora pero lo que queda claro y va a ser indubitable porque las partes así lo previeron es que si no se cumplió la entrega de la mercadería para tal fecha el comprador tiene la facultad de notificar la rescisión entonces decíamos Incoterms prevé todas estas situaciones no Incoterms prevé situaciones súper valiosas como cuando se transmite el riesgo de la entrega de la mercadería etcétera etcétera pero este tema relativo a las demoras y límites de la responsabilidad no está previsto si Manuel Ahí está Guido no podía abrir el micrófono Tenemos dos preguntas pendientes ¿Te parece que te interrumpo ahora? Sí, por supuesto Bueno La primera de Micaela fue hace un ratito Dice ¿Cuál es el orden de aplicación de la norma en esta relación comercial internacional? ¿Qué lo determina? ¿Y qué debe suceder para que me habilite pasar? Ejemplo de la norma nacional a la convención a los principios Bien digamos el orden de prelación de las normas es primero lo que va a determinar quien tenga que resolver la controversia digamos probablemente si existe una controversia va a haber abogados de una parte abogados de otra parte y después tenemos que ver quién va a resolver esa controversia y esa controversia la puede tener que resolver un juez estatal de alguno de los dos países y luego la va o eventualmente y esto es un sistema alternativo un árbitro en un arbitraje comercial internacional ¿A qué normas van a recurrir? Primero el contrato van a decir le van a pedir a las partes bueno muéstrenme el contrato me acuerdo ya hace muchos años uno de los primeros casos que tuve sobre compraventa internacional de mercancías una controversia le pido el contrato a digamos tenemos el contrato escrito a mi cliente y mi cliente me dice no, no tenemos un contrato escrito ahora que no haya un contrato escrito detallado y minucioso como prevén el modelo de la Cámara de Comercio Internacional ¿quiere decir que no existe contrato de compraventa? no, no existe un contrato detallado minucioso etcétera etcétera pero puede existir un intercambio de emails que es cómo se logró un acuerdo de voluntades entonces mi cliente me decía no, mira lo que tenemos es intercambio de emails la factura la documentación por la cual se exportó la mercadería entonces frente a esa situación y la controversia donde en este caso mi cliente que había exportado uvas desde San Juan hasta Holanda y no había recibido el pago del precio lo que tuvimos que analizar es cuál era el derecho aplicable era claro que era una compraventa internacional de mercancías era claro que no existía un contrato que detalle minuciosamente las reglas entonces uno como abogado tiene que analizar cuál es la situación del derecho aplicable en este caso digamos no había un contrato detallado lo que sucedía en digamos el segundo paso es determinar cuál es el derecho aplicable en este caso la aplicación del derecho era relativamente sencilla porque tanto la República Argentina como lo dije antes a través de la ley 22.765 y los Países Bajos como le gusta llamarse como los holandeses llaman a Holanda habían ratificado la Convención de Viena de 1980 entonces como los dos países lo habían ratificado y las partes pertenecían una y otra a cada uno de esos países se aplicaba la Convención de Viena de 1980 hay que tener en cuenta algo que puede pasar en un contrato más minucioso que las partes excluyan la aplicación de la Convención de Viena de 1980 inclusive la Convención lo permite las partes podrían decir nosotros hacemos la opción por la no aplicación de la Convención de Viena de 1980 pero si nada se dijo con relación a esto entonces en este caso habiendo ratificado los dos países a los que pertenecían las partes la Convención de Viena de 1980 aplica la Convención y había otra pregunta Manuel ¿me hiciste? Sí en realidad tenemos varias pero bueno voy a seleccionar algunas porque de golpe se coparon y mandaron muchas la pregunta Abril ¿qué sucede cuando FOSFA o GAFTA son el contrato base? no 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 tengo presente bueno le pedimos a Abril que nos aclare que nos escriba de vuelta en los demás detalles pero básicamente siempre que exista un modelo de contrato lo que digamos para mí es clave y yo quiero lo más importante en este en este tema es que todos tengan en el radar que lo que rige es la autonomía y la voluntad si las partes usaron un contrato determinado va a aplicar ese contrato ¿sí? salvo que ese contrato alterara normas de orden público internacional o que pretendieran evadir situaciones particulares pero que yo diría que en materia de compraventa internacional son bastante extrañas generalmente quien tenga que decidir la controversia ya sea un juez estatal o sea un juez un árbitro lo primero que va a hacer es mirar o ver el contrato al que adhirieron las partes te transfiero una más de Romina Sudak pregunta en un contrato entre un exportador argentino y un importador chino ¿cuál es el tribunal arbitral adecuado? bien esto lo estamos por ver un poquito más adelante pero digamos hay prácticas digamos generalmente en el arbitraje y lo anticipo un poco muchas veces las partes desconfían y no necesariamente tiene que ser así pero las partes desconfían de los tribunales estatales del país de la otra parte en el ejemplo que yo les contaba había un exportador argentino había un importador de Holanda y alguien podría tener un prejuicio digamos yo no no lo tengo igual el tema vino después y esto se litigó en la controversia finalmente no estaba pactada arbitraje y se litigó en Holanda y los jueces holandeses estuvieron se los vio muy preparados para resolver el tema muchas veces las partes desconfían de los tribunales del otro estado y lo que hacen es buscar un tercer país como sede del arbitraje y esto en materia de compraventa internacional y en materia de arbitraje internacional es posible uno puede prorrogar la jurisdicción y decir yo no quiero que la sede del arbitraje sea argentina puede decir en este caso el exportador argentino o el importador argentino y el exportador chino puede decir de china puede decir yo no quiero que los tribunales que decidan esto sea argentino y buscar un tercer país hay sedes digamos lo que hay que ver en materia de sedes de arbitraje si uno pacta el arbitraje y el arbitraje se llega por consenso esto es autonomía de la voluntad de nuevo hay que incorporar una cláusula arbitraria al contrato para que la disputa se resuelva por arbitraje lo que se hace en este caso es pactar como sede un tercer país y lo que tenemos que mirar en ese caso es que si la legislación del país que se eligió es amigable con el arbitraje voy a dar algunos ejemplos países que tienen una práctica arbitral muy importante son Francia es Reino Unido los Estados Unidos digamos hay muchos países que tienen digamos esta esta facilidad después hay costumbres ¿no? hay muchos países eligen a Estocolmo como como sede del arbitraje porque es una sede que tiene tribunales muy digamos conocidos y cuando digo conocidos no tiene reglamentos diría muy conocidos lo bueno que hay en el arbitraje lo vamos a ver en unos minutos es que uno puede elegir su árbitro no es que es un tribunal permanente de arbitraje pero como vamos a estar hablando sobre esto unos minutos más adelante avanzo con la presentación de nuevo muy importante mitigar riesgos yo no quiero meterme en un contrato sin saber las consecuencias que puedo tener aún sin cumplo ese contrato yo quiero tener limitada mi responsabilidad y si nada de eso lo dije en mi contrato o si mi contrato fue una factura un intercambio de imens asumo el riesgo de estar inmerso en un derecho que puede ser la convención de Viena de 1980 pero que podría ser algún el derecho aplicable de algún país que no tenga contemplada la convención de Viena de 1980 y eso me genera una imprevisibilidad que nadie la quiere tener y de nuevo los contratos no están pensados para el cumplimiento sino que los contratos generalmente o son disuasivos o están pensados para la situación de incumplimiento que si bien son situaciones que uno las podría denominar patológicas son situaciones que se pueden presentar y está bueno prepararse de antemano y algo que quiero decir con respecto al contrato ICC y estos puntos donde o tengo el intercambio de mail con la factura o tengo un contrato que tiene 40 carpetas si yo tengo un contrato que requiere de abogados tiempo energía acá estoy hablando mal de los abogados pero puedo porque soy abogado entonces si alguien digamos tiene que invertir tanto tiempo y energía eso tiene un costo los modelos que mencionaba alguno de los digamos de las personas que esté interviniendo lo que colaboran es en disminuir costos de transacción si uno tiene un modelo eso disminuye costos de transacción y me permite pensar en cuáles son las situaciones que debería tener en cuenta para minimizar riesgos vayamos a la siguiente digamos presentación que tiene que ver con la fuerza mayor algo que vimos con mucha intensidad en la situación de COVID y las posibilidades de cumplir o no los contratos y yo quería traerles una digamos un ejemplo de cómo está regulada la fuerza mayor por ejemplo en este modelo de contrato de ICC de compraventa internacional y en la convención de Viena de 1980 el artículo 13 del contrato de compraventa internacional lo denomina fuerza mayor la convención de Viena de 1980 en el artículo 79 lo denomina exoneración y lo que generalmente ocurre con la fuerza mayor es ausencia de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones esto es una parte no pudo cumplir por una situación que era inevitable esto está comprendido en las dos las dos regulaciones y que era imprevisible lo que agrega la convención de Viena de 1980 es un concepto interesante que es el incumplimiento por la falta de un tercero una parte no pudo cumplir porque un tercero sujeto a una situación de fuerza mayor tampoco pudo cumplir las dos prevén la notificación que hay que notificar en esto hay que ser diligentes y notificar la imposibilidad de cumplir por una situación de fuerza mayor pero lo que es interesante es que el contrato el modelo de contrato modelo de ICC prevé que uno tiene que además notificar el cese uno tiene que avisar bueno yo no podía cumplir hasta ahora porque tenía una situación de fuerza mayor pero ahora voy a poder cumplir la exoneración mientras dura el impedimento bueno si la parte está sujeta a un supuesto de fuerza mayor o de exoneración no tiene obligación de cumplir y lo que es interesante en el modelo de contrato de compraventa internacional en mercancías que trae incorporado en esa parte general de la que habíamos hablado un derecho de que si durante tres meses se extiende el incumplimiento aún por caso de fuerza mayor la parte va a tener que la parte tiene la posibilidad de resolver el contrato y vuelvo de nuevo a algo que me gusta digamos destacar porque lo veo mucho en mi práctica de todos los días es si ustedes tienen una necesidad de que determinado producto se les entregue en un plazo específico y ustedes pon es sugerible como lo hace el modelo de contrato de compraventa internacional de la CCI es incluir que ese plazo es esencial y que no cumplido el plazo de entrega aún en un supuesto de fuerza mayor eso les va a dar derecho a resolver el contrato y finalmente vamos a pasar a un tema que es súper interesante y que digamos no no toda la gente lo tiene digamos presente pero es el tema del arbitraje como fórmula para dirimir las controversias y vuelvo al concepto del principio acá se llega por consenso nadie si bien hay arbitrajes legales porzosos en supuestos muy excepcionales no 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 es no es una cosa de todos los días al arbitraje se llega por consenso y ese consenso puede estar dado en el momento de celebrar el contrato o puede darse posteriormente pero ahí las partes pueden tener el incentivo de no querer consentir sobre todo si una de las partes quiere demorar la solución del conflicto puede no consentir o no acordar y recurrir a un arbitraje hubo una encuesta de la Queen Mary University of London donde el 86% de 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 empresas optaron por el arbitraje y ¿qué es el arbitraje? el arbitraje es se designa un tercero no es un tribunal permanente generalmente se designa un tercero para que resuelva la disputa entre las partes y una de las de los mayores digamos puntos destacados de quienes votaron en esta encuesta es que la especialidad del árbitro es una de las cosas que más destacan las partes al momento de elegir el arbitraje lo otro es flexibilidad del proceso que tiene que ver con que el arbitraje permite que los árbitros junto con las partes diseñen el proceso para resolverlo de la mejor manera posible lo que los que alguna vez tuvieron que recurrir a un juicio en la república argentina en algún otro país sabemos que existen muchas formalidades en los procesos judiciales doy un ejemplo concreto si uno tiene que notificar una demanda a otra parte por ejemplo en este caso que les contaba un exportador argentino al importador holandés uno tiene que iniciar la demanda traducir la demanda al holandés que el juzgado remita esas actuaciones a la cancillería que la cancillería la haga llegar a la oficina en Holanda digamos todo eso es una pérdida de tiempos y costos que en el arbitraje no existe donde los sistemas de arbitraje y las notificaciones son digamos relativamente sencillas y muy ágiles y así con muchas cuestiones relativas al proceso donde si las partes realmente quieren resolver el conflicto inclusive para seguir trabajando con la otra parte está digamos esa posibilidad el otro tema es que el arbitraje en términos generales es confidencial mientras los juicios estatales son públicos la celeridad un juicio en Argentina con algún tipo de complejidad puede durar entre seis ocho diez años las estadísticas dicen que un arbitraje comercial internacional podría terminar en veinticuatro meses esto es en dos años en tres años pero nunca ocho diez etc y esto tiene que ver con que el arbitraje el árbitro emite un laudo ese laudo es ejecutable de la misma manera que una sentencia judicial y ese laudo que dictan los árbitros no es apelable en términos del fondo del asunto hay algún recurso en unidad si se violaron derechos de defensa en juicio pero el arbitraje es bastante digamos más lleva menos tiempo en materia de costos por dar un ejemplo bueno acá en la Argentina para poder iniciar un juicio hay que pagar una tasa de justicia que es el 3% del importe al reclamo los arbitrajes pueden o no ser más o menos costosos pero las instituciones arbitrables están digamos enfocadas en disminuir bastante esos costos y finalmente otro de los temas destacados es la ejecución del laudo yo les decía un laudo que dicta un árbitro es equivalente a una sentencia judicial y ese laudo que dictó el árbitro si es incumplido por alguna de las partes puede ser ejecutado ante los tribunales del país donde el deudor de ese laudo tenga bienes y un así como la convención de Viena de 1980 de compraventa internacional de mercancías está bastante extendida otra convención que está muy extendida es la convención de Nueva York de 1958 ratificada también por Argentina que permite ejecutar laudos en países muy diversos estamos medio digamos llegando llegamos al final no sé si hay algunas preguntas que quieran tenemos muchas preguntas pendientes no vamos a poder resolverlas todas así que les pedimos disculpas a los que no les vamos a responder pero los invitamos a que nos escriban a pymesalmundo arroba cac.com.ar y nosotros le transmitimos las preguntas a Guido y las resolvemos con todo gusto bueno y ahí Guido está compartiendo también su mail así que le pueden escribir a Guido gracias Guido por compartirlo te hago algunas de las preguntas Romina Sosa nos pregunta dice buenos días como fecha de validez del contrato se debería considerar el momento hasta cuando cubre la garantía de un proveedor sobre un equipo industrial por ejemplo ¿es correcto? a ver disculpame de vuelta que como fecha de validez del contrato ¿se debería considerar el momento hasta cuando cubre la garantía de un proveedor sobre un equipo industrial? en realidad digamos el contrato tiene su fecha con la aceptación de la oferta digamos cuando una oferta es aceptada ahí se entiende que esa es la fecha del contrato y en materia de garantías esto es un mundo ¿no? de disposiciones pero básicamente lo que tendríamos que hacer para poder analizar el tipo de garantía y cuál es el plazo de cobertura es la norma aplicable y generalmente la norma digamos la norma aplicable salvo que hay primero y ahí tenemos que volver al régimen que hablamos al principio primero tenemos que ver qué está previsto en el contrato después tenemos que ver que si eso no está previsto en el contrato cuáles son el derecho aplicable que podría ser la convención de bienes en 1980 o el código civil y comercial de la república argentina qué garantías establece y los plazos que establece inclusive de caducidad para que esas garantías pudieran ser reclamadas pero de nuevo acá hay que ver hablábamos al principio de los consejos es muy importante que uno si puede celebre un contrato aunque sea con disposiciones mínimas que es derecho aplicable entonces yo ya sé a qué me tengo que atener frente al incumplimiento y la otra el mecanismo de resolución de disputa pero el tema de garantías va a depender del derecho del derecho aplicable o de las garantías especiales que se hayan previsto en el contrato perfecto bueno nos pregunta Ezequiel si la operación es entre la casa matriz de una empresa y su sucursal en otro país aplica el uso de un contrato de compraventa o bien sería considerada como una transacción interna de activos o inventarios ok si fuera una digamos y estamos hablando de un contrato de compraventa de mercancías aplica el contrato de compraventa de mercancías lo que generalmente es poco probable es que no haya un sistema interno en la propia compañía de resolución de disputas esto quiere decir vamos a ver muy pocas disputas casi ninguna de grupos de sociedades donde tenemos una casa matriz que a su vez puede ser la accionista principal de la subsidiaria en la República Argentina o acá están hablando de sucursal que es un término en la sucursal inclusive estaríamos hablando de la misma persona jurídica son conceptos un poco técnicos pero aún tomándolo en un supuesto donde las sociedades tienen diferentes identidades que sería el caso de una de una casa matriz y de una subsidiaria en otro país la probabilidad de que ese conflicto no lo resuelva la o que el poder de resolver el conflicto no lo tenga la casa matriz es poco probable en cuanto si es un contrato de compraventa si es un digamos si están presentes las condiciones si es un contrato de compraventa perfecto nos pregunta Romina perdón si lo pronuncio mal si por ejemplo sirve hacer la firma a través de DocuSign 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 está muy bien esto tiene que ver con es una pregunta excelente y es algo que los clientes preguntan mucho que es digamos cuando la firma se considera válida digamos uno está habituado al digamos a la firma o esto es histórico la firma o logras la firma puesta en el papel y después uno remite el documento a la otra parte en la República Argentina y de acuerdo al derecho argentino DocuSign no es una firma indubitable existe una ley de firma digital pero la firma digital requiere alguien que la certifique entonces buenísima la pregunta y la primera lo primero que nosotros tendríamos que analizar es cuál es el derecho aplicable si el derecho aplicable fuera el derecho argentino DocuSign podría ser una firma que uno podría validar es una firma si quieren un documento electrónico pero técnicamente no es una firma como la firma hológrafa o como una firma digital que requiere un tercero independiente que certifique que esa firma es mía pero hoy por hoy esto es muy habitual y de nuevo primero tendríamos que determinar el derecho aplicable si fuera el derecho argentino no sería una firma digamos si puede llegar a ser probada pero no es indubitable como una firma digamos hológrafa o como una firma digital que requiere un tercero certificante perfecto bueno gracias Romina por la pregunta antes de hacer las últimas les comento que en el chat van a encontrar el link de la encuesta de satisfacción de esta actividad a nosotros nos sirve mucho tener una devolución de ustedes a ver si les sirvió que podemos mejorar y a ustedes una vez que la completan que son cinco preguntas que son un par de clics en la respuesta digamos en la confirmación de la encuesta les aparece el link para descargar la presentación de ido así que los invito a todos a completar esa encuesta y también comentarles que el mes que viene tenemos una nueva actividad que también estuvimos pasando el link para inscribirse a través del chat la próxima capacitación se va a llamar la asociatividad empresaria como estrategia de exportación va a ser el martes 29 de octubre a las 11 horas si no me equivoco si a las 11 así que bueno también tienen ahí el link para inscribirse están todos invitados vamos con las últimas preguntas está muy bien ¿cómo se formalizan las firmas del contrato teniendo en cuenta las distintas localizaciones de los firmantes? buenísimo esto es lo que habían preguntado antes es un tema súper interesante idealmente uno tendría que tener primero cuál es el derecho aplicable porque por ejemplo si uno dijera tengo una parte que está en Estados Unidos y voy a aplicar el derecho del Estado de Nueva York porque en Estados Unidos esto es un tema digamos de Estados y no no legislación nacional el docu-sign que comentaban en la pregunta anterior sería una alternativa entonces uno dice mi contrato prevé que se aplique el derecho a Nueva York las partes firman con docu-sign que es para los que no están familiarizados a uno le llega el PDF con un sistema y uno le da ok y vuelca la firma en ese PDF de tal manera eso eso sería una firma válida bajo el derecho aplicable si nosotros tuviéramos que aplicar el derecho argentino lo más seguro sería hacerlo con una firma digital que es bastante engorroso porque la parte tendría que tener un tercero digamos que certifique la validez de esa firma o una alternativa es bueno intercambiemos PDFs pero después nos mandamos un FedEx con la firma de la parte que digamos que firmó es firma original después envía un FedEx eso bajo el derecho argentino sería lo más seguro porque es probable que otros países no tengan o sí dependiendo el país esta situación de la certificación de la firma por un tercero bueno tengo un comentario de Marcelo Gómez que fue expositor en la capacitación pasada de Primera del Mundo nos habló sobre los seguros de caución y dice creo que sería que resultaría interesante si es que el expositor no lo menciona mencionar la importancia de garantizar estos contratos internacionales a través de un seguro de caución me parece buenísimo el comentario la verdad que los seguros de caución son muy útiles y sirven para garantizar digamos qué pasa frente al incumplimiento de la otra parte es algo que también es muy habitual en los contratos y también digamos súper importante como otro montón de situaciones que me parece que estarían buenos incluir en futuras exposiciones de pymes al mundo por ejemplo el tema de los pagos cómo se pueden además de los seguros de caución para el cumplimiento de las partes hay todo un mundo que tiene que ver con modalidades de pago de cartas de crédito y demás que son súper súper valiosas y que vale la pena profundizar en todos esos temas en futuras exposiciones un poco por el límite de esta digamos hay seguro un montón de temas que no que me hubiera encantado abarcar pero bueno en una exposición de una hora es complejo sí por supuesto pueden consultar todas nuestras capacitaciones ahí les pasamos el canal de youtube de bienes al mundo así que ahí van a encontrar un montón de temas que fuimos tratando este año y también en ediciones anteriores del programa así que bueno ahí van a encontrar muchísimos temas que les puedan resultar de interés vamos a leer la última así cumplimos con la hora de capacitación por supuesto quedaron muchas sin leer les pedimos disculpas porque bueno el tiempo es acotado pero por supuesto ahí está también el contacto nuestro pymesalmundo arroba cac.com.ar nos pueden pasar las consultas que tengan pendiente nos pregunta Siquier ¿es necesario incluir cláusulas de confidencialidad o propiedad intelectual en estos contratos? ¿o está contemplado algo sobre eso por defecto? la verdad es que es bueno incluirlas hay digamos hay normas y sobre todo digamos hay normas en el derecho argentino que se refieren a la confidencialidad y a la protección de de la propiedad intelectual pero pero la sugerencia es si vale la pena incluirlas es muy importante incluirlas sobre todo si digamos tenemos algo para proteger cuanto más minucioso sea el contrato sin que sea digamos esos 20 tomos de los que hablábamos antes es una buena sugerencia digamos incluir cláusulas de confidencialidad si hay algo que quisiéramos proteger de secretos comerciales y también cláusulas de propiedad intelectual para poder proteger los productos obviamente esto va a tener que ver con el caso a caso a veces no hay una respuesta igual para todo pero pero digamos es importante como decía yo tener una guía y decir a ver cuáles son los temas que me tienen que preocupar y el modelo de contrato de ICC es una buena guía para pensarlos porque uno puede decir bueno como decían antes no pensé en el seguro de caución no pensé en la modalidad de pago no sabía que existía tal modalidad que me me disminuía el riesgo de de incobrabilidad hay 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 muchas situaciones y muchos muchas alternativas que nos provee el derecho los temas financieros y demás que que van a limitar o van a van a minimizar los riesgos en definitiva un poco lo que los abogados y las empresas deberían analizar al momento de celebrar un contrato de compraventa internacional es quién asume qué riesgo cómo nos distribuimos los riesgos es un tema de distribución de riesgos y cuanto más los tengamos regulados más tranquilidad vamos a tener bueno muchas gracias Guido están llegando muchos mensajes agradeciendo la exposición excelente exposición muchas gracias por la presentación muy agradecido muy buena la charla yo les agradezco a ustedes un placer compartir con ustedes y con con los con quienes participaron hoy y de nuevo estoy a predisposición por si quieren enviar preguntas con todo gusto las puedo contestar bueno muchas gracias Guido por la predisposición hago un último anuncio si bien estas capacitaciones son abiertas al público en general para las empresas que están inscriptas en Pymes al Mundo en el botón sumate que está en nuestra web estamos brindando unos talleres que son exclusivos para las empresas con muchos menos participantes para que haya un y de vuelta mucho más fluido con los expositores y les anuncio para las empresas y para los que se anoten el 15 de octubre a las 10 de la mañana vamos a estar dando un taller con buses con la ventanilla única de comercio exterior contando todas las herramientas que tienen disponibles de comercio exterior para las Pymes así que bueno a las empresas de Pymes al Mundo que veo varias conectadas está Ecosur vive ahí a BG analizadores bueno hay varias que ahora no las tengo son muchos conectados está Romina Sudak a todos ellos a todas las empresas que están registradas en Pymes al Mundo los invitamos a participar del taller de buses y para las empresas que todavía no están inscriptas en Pymes al Mundo bueno las invitamos Pymesalmundo.com el botón sumate ahí pueden registrarse así que bueno vamos a dar por concluida la capacitación de hoy muchas gracias a todos muchas gracias nuevamente Guido muy buena la capacitación y ahí nos están justamente todos los participantes están comentando que ha sido muy buena se ríe Carla así que los veo a los pocos que abrigan la cámara también los veo muchas gracias por abrir la cámara ahí Guillermo nos aplaude bueno muchas gracias a todos Guido si querés hacer un cierre bárbaro la verdad un placer estar con ustedes me parece súper interesante y de nuevo hay que son muy valiosas estas estas conversaciones y vale la pena seguir sumando estos tipos de capacitaciones en diferentes aspectos que hacen al comercio internacional y que son tan importantes para mi país y para todos nosotros bueno muchísimas gracias Guido y gracias a los que abrieron la cámara cada último minuto muchas gracias a todos por participar y bueno nos esperamos en las muchas capacitaciones y actividades que tenemos el taller de bus exclusivo para mí es el mundo y la próxima capacitación que bueno les pasamos por ahí los datos para que se puedan inscribir la asociatividad empresaria como estrategia de exportación 29 de octubre a las 11 horas muchas gracias y estamos en contacto hasta luego gracias hasta luego